Cuba Información Un comunicado emitido por el Cuba Study Group, un centro de estudios de Estados Unidos, que trabaja, por supuesto, a favor del capitalismo para Cuba, publicaba hace unos días un estudio titulado Los cubanos del exilio piden por primera vez la atenuación del embargo. Pero lo que parece ser el reconocimiento desde aquellas tierras de que el bloqueo es anacrónico, inmoral e injusto, en realidad esconde otro mensaje. Según este think tank, Cuba está atravesando por un proceso de cambios y reformas y es necesario aprovechar esta oportunidad para favorecer a la sociedad civil cubana y al medio millón de pequeños empresarios que son la esperanza para formar un país más libre y abierto. Es decir, plantean la misma estrategia que ya en 1992 trató de llevar adelante el gobierno de Estados Unidos, lo que se llamó el carril 2 de la ley Torricelli, la destrucción de la revolución cubana mediante el apoyo a espacios no gubernamentales en la isla. Y, ahora, estos impulsores del capitalismo para Cuba ven en el sector cuentapropista a una especie de caballo de Troya que acabe con el socialismo en la isla. Para los supuestos expertos del Cuba Study Group, el bloqueo debe ser aliviado, pero no porque impacte en las condiciones materiales de 11 millones de personas, negándoles hasta las medicinas. La razón es que el embargo, tal como lo denominan, ha ayudado al régimen cubano a obtener una legitimidad que no habría podido obtener de otra forma. Pero si realmente el bloqueo es una excusa para legitimar el fracaso económico interno de Cuba, ¿por qué no lo levantan completamente? Para que el gobierno cubano quede en evidencia. ¿Por qué no lo levantan un año, solo un año? Estas preguntas llevan décadas sin ser respondidas.